En una situación complicada con la carta y yo me quiero referir a un aspecto de esta situación y fue cuál era la intención al escribir la carta. En realidad con la carta creíamos o queríamos o pretendíamos encontrar algo semejante a lo que pasó en el periodo de la 125 donde hubo una palabra, una palabra que fue destituyente presumió de alguna manera esa situación y por otro lado generó un fenómeno, un fenómeno particular que es la existencia de esto. Es decir, ese grupo, ese grupo de intelectuales que se reunió para escribir esa primera carta en un momento difícil que nosotros comparamos con el actual que la carta describe como un hilo de plata que une aquel momento con este encontró en esa carta una forma de canalizar y catalizar una situación de ansiedad que teníamos quienes apoyaban al gobierno y que no encontraban un espacio un espacio que tuviera la capacidad, la cualidad de hablar, de poner la palabra justa en el momento necesario. En ese sentido, esta carta tenía una misión imposible la misión imposible era encontrar otro término encontrar otra palabra, otra palabra irrepetible como la de ese momento. Y salió esta carta, que es un hecho redondo que no contiene todo, que generó debates que dieron lugar a que nosotros nos planteáramos que de manera inmediata a la salida de la carta 18 estábamos ya trabajando en la carta de 19. No es una sugerencia que surge acá es una cuestión que hemos conversado antes y que hemos planteado porque sabíamos que la carta no podía resolver todas las cosas y todas las cuestiones que estaban planteadas. No por un problema de lenguaje, sino por un problema de la complejidad de la situación y de los elementos que existen. Todos nos sentíamos de alguna manera con una demanda sentir la demanda de afuera y sentir nuestras propias demandas que no lograban resumirse en esa carta. Esa demanda tiene dos aspectos que yo creo que es necesario ver. Sin carta abierta no es un partido político ni es una agrupación política tradicional que va a resolver al estilo tradicional de la escritura tradicional de la política el aclarecimiento de la situación y el trazado de la línea superadora del momento y la perspectiva. Si esperan eso, creo que nos equivocamos. Creo que esta asamblea se equivoca si espera que eso va a surgir de acá. No va a surgir de acá porque nosotros nunca nos propusimos ser un partido político en una agrupación de características tradicionales. Carta abierta es lo que es. Es lo que se construyó de aquel momento hasta la actualidad. Y en esa construcción ha sucedido este fenómeno. Este fenómeno que expresa la ausencia por fuera de carta abierta de una construcción política suficiente capaz de interpretar la situación trazar la línea y salir hacia adelante. Pero no estamos inhibidos en la sangre. Podemos, de alguna manera, responder en cierta medida al menos a esa demanda. Y desde ese lugar es que yo digo que no es justo que generemos una contradicción. una contradicción entre esta carta que tiene todos los méritos de las 17 cartas anteriores en sí misma. Tiene su resultado de esas 17 cartas y que respeta lo mejor de la tradición de las 17 cartas con las nuevas demandas que este espacio plantea frente a una situación política donde no encontramos una palabra suficiente para explicarnos, para conformarnos en cómo vamos a afrontar el momento y la perspectiva política del futuro. Yo tuve un planteo en ese momento de una de las cuestiones que me preocupaba que no aparecía con claridad en la carta. Y también pretendí que la carta incluyera otras cosas que finalmente se resumieron. Bueno, habrá otra carta donde podremos tratar de expresarnos bajo otros parámetros. Yo decía, ¿por qué hablamos del servicio de la CIDE y los servicios de inteligencia asociados a eso? O la inteligencia norteamericana, la CIA y los servicios de inteligencia que se asocian al servicio norteamericano y no hablamos con claridad del Mossad. Yo creía que la carta debía de alguna manera tomar el tema del Mossad. Y lo decía porque me parecía que la carta no esclarecía suficientemente con hablar de los servicios de inteligencia asociados. Porque hay un hecho particular con el Mossad en estas circunstancias que es inigualables con los servicios de inteligencia franceses o alemanes o de otras potencias. El Mossad tenía una particularidad en la historia del desarrollo de la situación de la investigación de la AMIA y en el encubrimiento de la AMIA y en el encubrimiento del atentado a la Embajada de Israel. Porque sería más lógico que hubiera demandas crecientes de esos sectores de que pasó con la Embajada de Israel. Sin embargo, hay un agujero negro al retiro ese que provocó el cráter provocado por la bomba. Hay un agujero negro sobre qué pasó con el tema de la Embajada de Israel. Entonces, me parece que eso merece un tratamiento de una carta que no debe pasar por alto con responsabilidad lo que ya ha provocado la carta 18. Hasta hace un rato estaba TN allí. Es decir, que la carta 18 ya tiene vigencia pública. La carta 18 no puede desaparecer. La carta 18 va a aparecer de dos maneras posibles. O por una aprobación de esta asamblea con los cambios pequeños que se le puedan hacer a esa carta y en la aceptación de que va a haber una carta de silencio inmediata. O el conflicto generado dentro de esta asamblea por no sé qué razones sospechosas para mí. ¿No es cierto? De que la carta 18 no va a salir y entonces ahí hacemos un texto nuevo. Compañeros, no hay otra opción. Son las dos caracterícenla como quiero. Yo digo que no hay más opciones. O la carta 18 sale y hacemos una nueva carta o rechazamos la carta 18 enteramente y entonces entramos en un conflicto de otro tipo público inclusive. Un conflicto público. Entonces me parece que eso debemos ser conscientes que hice la situación bien. No hay no hay otra posibilidad no hay más que dos posibilidades. La carta no, no la rectificación de la carta es posible eso no cabe duda que se pueda hacer. Yo lo que digo es que esencialmente lo que está cuestionado en muchos del planteo es la carta en su globalidad. Entonces no hay problema la escritura la escritura es la carta no nos engañemos o sea no se puede no se puede hacer una carta que borre la escritura que está y tome la esencia de esa cuestión eso no es cierto. O sea la carta está escrita está escrita integralmente entonces me parece que hay que tomar una decisión decisión en ese sentido entonces me parece que no nos ocultemos y que ese es el problema que tenemos a través de las intervenciones que quieran yo creo que en todo caso que continúe el debate que continúen las expresiones pero que me hagan al plano concreto de qué es lo que le quiere guardar a la carta sigue que la carta si quiere seguir es muy diversa las posiciones que existen acá dentro bueno yo eso es todo lo que tengo que decirles quisiera hubiera querido preguntar algunas otras cuestiones creo que el tema el tema de la situación internacional merece algo más denso creo que la situación internacional es muy grave y en gran medida explicativa de lo que está pasando en la Argentina estamos en un prolegómeno de una situación difícil como se ve en lo que está sucediendo en Europa y con el viaje de Merkel y Jóden a entrevistar a Putin marcan un punto de la guerra y por otro lado creo el tema de China que acuerdo en algunos aspectos con lo que plantea Bernetti con el término justo es alianza estratégica integral implica un viraje o digamos la finalización de un viraje que comenzó hace 10 años en la política argentina con un alejamiento de los Estados Unidos y el ingreso de una alianza internacional al costado de una situación seria que amenaza con un enfrentamiento frontal entre dos sectores en el mundo en el mundo y el ingreso en el mundo